El tema es sobre las manifestaciones del señor Reyes, que decía ayer aquí en Linares. Hay que tener mucha cara dura para venir a Linares a pedir el tributo electoral a aquellos que, a través del asociacionismo, reciben una ayuda pública. Eso ya es triste, ¿no? En las comandas. En fin, cada cual puede actuar como quiera. Y le preguntaron sobre el tema del PSOE. Curiosamente, cuando los investigan y los imputan y todas esas cosas a los del PSOE, no se aplica la misma receta que les exigen a los demás. Y lo que es una evidencia que está clara, bueno, siempre alegan que no han recibido nada. Eso es como cuando las querellas que se les puso, ¿no? Pero yo, sobre todo, y además el tiempo lo dirá lo que tenga que decir, el proceso judicial seguirá. Y verán ustedes como aquella frase de, en su ofensa está nuestra defensa. Cuando no se dice la verdad, cuando la malicia es tan enorme que por meterle el dedo a alguien, al final se quedan sin visión quien actúa con esa maldad y esa malicia. Pues pasa lo que pasa, ¿no? Y ahora pues tendrán que coherentemente, consecuentemente, obrar en todas las frases que se han dicho por ahí. La ha dicho el señor Reyes, la ha dicho la señora Férrix, la ha dicho el señor Campos, la ha dicho la señora Parra. ¿Quién va a tomar ahora responsabilidad en esto? ¿Volvemos a escuchar lo mismo? No, no, es que no hemos recibido nada. Ah, vale, bien, no ha recibido nada. Pero si por mucho que hagas lo del avestruz, te viene lo que te viene. Si es que no hay otra, ¿no? Y sobre todo cuando la gran mentira se desvela y cuando se dice lo contrario de lo que se ha estado afirmando. Si es que tanta falsedad no se puede sostener y tantos falsos testimonios como estamos escuchando de los concejales que hay aquí del PSOE. Están faltando a la verdad en los procesos este, no voy a entrar en determinadas cuestiones porque forman parte del proceso, pero sí puedo decirles que por motivos, uno, que han colocado a su mujer, otro, que le han ofrecido un cargo político, otra, que tienen que buscarle una salida porque se ha quedado en la calle, se va a quedar en la calle y sin trabajo. Ojo, otro, que tiene otras promesas y otros, que a lo mejor no estando aquí, pues están esperando determinada prebenda. O sus hijos han metido en la lista o esperan o alguna promesa que hay por medio. Lo único que puedo decir en esto es que ahora estamos en la misma condición jurídica. Y parece que no, es que hasta para eso son de alta alcurnia, son de una nobleza, un marquesa y conde. Para ellos sus derechos son los que son y para los demás no eran. Allá nos dicen imputados, o sea que Pilar Parra no está imputada. Si se ha puesto la palabra imputada, pues será sospechosa de apropiación indebida. También, ¿no? Por lo mismo, ¿por qué la llaman? Porque pasaba por allí, ¿no? Firmaba. Y el otro, que tiene al lado, pues decir que no sabía de nada, siendo el concejal de Hacienda. Esto es como lo que percibimos ahora en los plenos. Pero han visto ustedes como niegan la mayor. Como ahora, lo del aljibe de las obras de fomento de obras públicas en Arrellanes. Si fueron ellos los que dijeron, el aljibe no se hace porque no nos da la gana a los del PSOE. Para ponernos en evidencia al alcalde que estaba y esas cosas. Ahora sí se puede hacer, pero si además venía contemplado en la obra. Y ahora, ¿ya han visto cómo vota? Ahora sí. No, no, sí. Y además, aquí no ha pasado nada. Vamos, es una cuestión que ya no sabe uno. Vamos, es la hipocresía y el cinismo en su máximo exponente. Lo que está claro es que su gran mentira está ahí. Y a Paco Reyes le digo una cosa. ¿Cómo se atreve a venir cuando él y Pilar Parra le han robado? Lo digo bien clarito. A Linares, 225 euros de una ITIS, que la han cifrado en eso, que es que ni siquiera la empezaron. Lo gracioso de esto es que ni siquiera la han tramitado ni la han empezado ni han hecho nada. Más 5 millones de euros la señora Parra. Y ahí ya fue ella, la artífice, con la complicidad del otro, que también le han robado a Linares, que era de Linares. Si todo esto que está pasando y por decir las cosas que estamos diciendo y los que no vamos a traicionar nunca a nuestra ciudad, porque no tenemos otra apetencia política a los demás y, aunque a algunos se la ha frustrado, la señora Parra no se presenta por larva, curioso, ¿no? Cuando fue la ideóloga de toda esta trama. Pero ha habido otro malicioso que ha sabido estar ahí agazapado para quitarse de en medio a todo el mundo, que es Campos, que desde Sevilla no ha hecho nada, nada, nada por esta ciudad también. No solamente no ha defendido la ITI, el Linares, que ya estaba acordada entre Hacienda, el Ministerio de Hacienda y la Junta de Andalucía, que ya estaba acordada y lo saben muy bien, sino que además lo que están es falseando la verdad y siguiendo con la traición para vivir de esto, de la política. Si los demás no necesitamos vivir de esto, ni nos vamos a ningún sitio, ni tenemos ninguna aspiración política. Que esa es la diferencia. Si es que Francisco Reyes cuando venga, que venga con la ITI que nos ha robado y Pilar Parra que se va a larva, pues que se vaya a larva, pero que nos busque los 5 millones de euros que le ha quitado a Linares. Porque lo otro lo propuso ella, lo del PSOE lo propuso ella, lo firmaba ella y lo sabía todo el mundo, incluido ese gran falso que es Daniel Campos, que ya no se le sostiene la mentira, ya no se le sostiene. Y los que le sostienen esa, que son los cercanos que tienen apetencia política o tienen prebendas o que hay que agradecer, y ya la he enumerado, y las voy a decir una por una cuando llegue el momento, lo que pasa es que voy a preservar el proceso judicial, pero de aquí no se libra a nadie, pero si aquí hemos... Yo he dicho la verdad desde el principio, has pagado Pilar Parra si lo propusiste tú delante de todo el mundo, lo mismo que yo propuse lo de Juan Sánchez, delante de todo el mundo. No podéis decir ahora esas cosas, que llega la maldad a una cuestión, es que no tienen honor, y les da igual el honor de los demás, pero si vamos a pelear con uñas y dientes, y no se van a escapar de esto, y lo único que pasa es que por eso la van a investigar, porque está firmando un montón de tiempo, sin saber. Qué ignorancia, qué barbaridad, siendo la diputada de Hacienda, con lo que sabe en sus huesos, y ahora no se viene lo que ha firmado, ni el otro de al lado, ni la otra, ni el otro. Tantas cosas que agradecer, os van a salir caras. Tantas cosas que agradecer, os van a salir caras.